Ahora sí, los dejamos en el escenario con más de... ¡Amaranta! Todos a la pista de baile Vamos a regalar más discos a la pareja que más baila esta noche Estamos también vendiendo los discos de Amaranta Estamos vendiendo los discos Quiero agradecer de manera especial Y pedir los aplausos Para estos músicos maravillosos que me acompañan esta noche ¡Guarden las palmas, por favor! Somos Amaranta Decías que tú me querías Pero mentira Todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira Todo era falso Decías que tú me querías Pero mentira Todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira Todo era falso Decías quererme Con ganidades 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 Besas Y mis labios Hasta que yo amabas Mentira Todo era falso Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Tú me amas y tú me amas Mentira, todo era falso Decías quererme con vanidad No fueras mentiras, mis sales de mágiles Besabas mis labios hasta llorar Mentira, todo era falso Recordarás sin embargo Los besos que yo te daré Por mentiroso y fingido Llorarás toda mi vida Recordarás sin embargo Los besos que yo te daré Por mentiroso y fingido Llorarás toda mi vida Y de manera especial esta noche Quiero nombrar a la maestra en el violín Marielena Pacheco Gracias por tu compañía esta noche Marielena En el clarinete El maestro Osvaldo Chinchilla Y en la batería Al maestro César Rescano Muchísimas gracias En el primer saxofón Ángel Porras Y a todos mis grandes amigos Gracias por acompañarme esta noche Por ser parte importante De Amaranta La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor Si a mi tumbas No vienes a verte ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel De ir a orar Hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Ahora No necesito tus lágrimas Ahora No necesito tus lamentos ¿Para qué? Si todos sabían Que tú nunca me has querido La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Mis padres y familia La gente que me va a acompañar La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Amigos Amigos De mi trabajo No te preocupes amor Si a mi tumbas No vienes a verte ¿Para qué? ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel Me llorar Me lloran Hipocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Y como gozan mis padrinos Justina Condori Y René Pozo Quiero hablar Con el guardián del cementerio Para que cuide mi compa Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Quiero hablar Con el guardián del cementerio Para que cuide mi compa Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Con el guardián del cementerio ¡Ay, la vida! Aplausos, por favor, para la tunantada Majestuosa, señorial, señorial incomparable ¡Que viva nuestra tunantada! Y esta, para aquellos amantes perfectos ¡Vamos Chutito! ¡Échale con sentimiento! Somos dos amantes tan perfectos Luchan a los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos Luchan a los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critiquen nuestro amor Y solo a escondidas nos amamos Nuestro amor de amor mío Y no critiquen nuestro amor Y no critiquen nuestro amor Nuestros amores imposibles ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta como critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta como critiquen nuestro amor Somos amaranta Dejemos que el tiempo transcurra, sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se diera cuenta y no critiquen nuestro cariño Dejemos que el tiempo transcurra, sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se diera cuenta y no critiquen nuestro cariño Dejemos que el tiempo transcurra, sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se diera cuenta y no critiquen nuestro cariño ¡Echa paso de un entero! Muy bien, qué bonito Amaranta Y vamos a continuar, esto es solamente el comienzo Qué bonito, ¿no? El centro de nuestra patria tiene grandes compositores Y para ustedes, esas dos canciones Que gustan mucho y que espero les guste también ¡Gracias! Y que viva nuestra música Que viva todo el ande peruano De Tumbes a Tacna No me quieras tanto, por favor, te lo ruego Sabes que en tu vida siempre seré un avión No me quieras tanto, por favor, te lo ruego Sabes que en tu vida siempre seré un avión Que puedo ofrecerte solo a mi amor sincero Porque yo he nacido sin suerte en esta vida Que puedo ofrecerte solo a mi amor sincero Porque yo he nacido sin suerte en esta vida ¡Gracias! 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 Ahora por ti he perdido la fe Con tus engaños que has hecho conmigo Ante el Señor pudo lo aceptar Por darme hoy tanto sufrimiento Ahora por ti he perdido la fe Con tus engaños que has hecho conmigo Ante el Señor todo lo hace pagar Por darme hoy tanto sufrimiento Muchas gracias Amaranta Se ha llamado a la orquesta Amigos del Mataro Guarda el aplauso para Amaranta Hace su ingreso el Chuto Chuto Cuyucara Vamos a bailar todos a la pista de baile Y bailamos En la tonalizada sinfónica Por primera vez Esencia de la Molina Letra y música del joven compositor Edgar Curasma Amor de telenovela Música Ilusiones fue quererte, fantasía fue amarte Ahora que conozco tus sentidos Ilusiones fue quererte, fantasía fue amarte Ahora que conozco tus sentidos Ya no llores tanto al corazón Si no le importó nuestro cariño Ya no llores tanto al corazón Si no le importó nuestro cariño Ya no sufras corazón Si nunca le importó nuestro cariño Para mis queridos amigos Swan Serpa y Winter Medina Por Guarguas, Perú Sigue mientras seas poder Goza mientras seas lindo Tu amor es un piso de telenovela Sigue mientras seas poder Goza mientras seas lindo Tu amor es un piso de telenovela Mi amor es sincero, es realidad Mezcla de dicha y acto y pasiones Mi amor es sincero, es realidad Mezcla de dicha y acto y pasiones Mezcla de dicha y acto y pasiones Mezcla de dicha y pasiones Celebrando tú nuestro cariño A ti estoy tomando cerveza Para olvidarte Tanto el del amor Estarás brindando con vino Celebrando tú Nuestro cariño A ti estoy tomando cerveza Para olvidarte, amor y de mi amor Somos Amaranta Estarás brindando conmigo Celebrando a tu nuevo cariño Aquí estoy tomando cerveza Para olvidarte, amor y de mi amor ¡Qué bonito! ¡El aplauso fuerte para Amaranta! ¡Muy bien! Y evocamos la fiesta del 20 de enero La fiesta grande En la plaza se acercan los personajes Se acerca el pueblo augino A bailar Y demostrar La belleza de su arte El encanto de sus melodías Y este pasacalle Del maestro Osvaldo Chinchilla El encanto de sus Promesas y más promesas Hasta conquistar mi amor Promesas, falsas promesas Hasta robar mi corazón Te quise más que a mi fidelidad Pensando que tú me amabas Creída en tus promesas Te digo mi cariño Después que te entregué todo mi amor Me pagas con esas tus traiciones Ahora que te amo con todo mi amor Me pagas con ingratitudes Después que te entregué todo mi amor Me pagas con esas tus traiciones Ahora que te amo con todo mi amor Me pagas con esas tus traiciones Me pagas con ingratitudes Promesas y más promesas Promesas y más promesas Hasta robar mi corazón Te quise más que a mi fidelidad Pensando que tú me amabas Creída en tus promesas Te quise más que a mi fidelidad Te quise más que a mi fidelidad Te quise más que a mi fidelidad Me pagas con esas tus traiciones Me pagas con esas tus traiciones Ahora que te entregué todo mi amor Me pagas con esas tus traiciones ¡Campola, campola, campola! ¡Campola, campola, campola! ¡Campola, campola, campola! ¡Maestro César Lescano! ¡Angelito Porras! ¡Maestro Osvaldo Chinchilla! ¡Somos Amaranta! ¡Una andada sinfónica! ¡En el centro de convenciones! ¡Esencia de la Molina! Y ahora cantamos dos ¿En qué destino yo habré nacido? Para andar sufriendo y llorando ¿Por qué, Dios mío? ¡Dame ojos! Para no seguir sufriendo ¿Con qué destino yo habré nacido? Para andar sufriendo y llorando ¿Por qué, Dios mío? No me recoges Pero no seguir sufriendo ¡Ven, ven, 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 ven! ¡A ver, Campo, Campo! Atrincar Somos Amaranta Zapateo Turandero Con las melodías de Amaranta El aplauso Para la agrupación Amaranta Y ahora los dejamos ya en el escenario A la agrupación Amaranta Amaranta ¡Gracias! 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 Ibas con Antoniobrango, con Isaac Limachi, Ibas con Antonio Bravo, con mis alimachis Hualcas y viejos guatrillas, todos te seguían Hualcas y viejos guatrillas, todos te seguían Música Pasarán muchos años y se dirán tantas cosas ya Pero siempre, siempre estarás dentro de nuestro corazón Pasarán tantas cosas ya, se dirán tantas cosas sí Pero siempre, siempre estarás dentro de nuestro corazón Música El aplauso para Karina Benítez La agrupación Amaranta Y nos vamos al norte de nuestro Perú Vamos a Ancash Y bailamos Porque el Perú es grande Y su folclor también Música Desde lejos te estoy viendo Todo lo que estás haciendo No quiero decirte nada Porque pienso retirarte Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso retirarte Porque pienso retirarte Música 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 Y donde están mis amigos? Saulo y Marcelino Reyes Música Música Tu amorcito se parece A la calva cuando crece Rapa en rama de brillando Con mi luna permanece Música Tú serás la verdenita Que en el campo verde crece Yo seré tu caramellito Que en tus labios Que en tus labios me desagró Música Música Loca me tuviste un día Por tu amor Ahora no quiero tu cariño Ni por favor Música Música Loca me tuviste un día Por tu amor Ahora no quiero tu cariño Ni por favor Música Ay Chabelita 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 Que buena moza La cholita Quisiera vivir con ella Le enseñaría mi cariño Ay Chabelita Chabelita Que buena moza La cholita Quisiera vivir con ella Le enseñaría mi cariño Música 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 Para esos amores De toda la vida Kenny Chinchilla Y Juan Gamarra Música Música Cariño Y tú te vas No encuentro aún en la razón Ningún motivo de tu partida Mas ya no estás Quiero volverte a ver Fuiste la causa de mi desdicha Fuiste motivo de sufrimiento No vuelvas más No quiero llorar por ti Que has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar un nuevo horizonte Lejos de ti ¿Por qué caminos irás? Tal vez me recordarás Pero no olvides jamás Pero no olvides jamás Que yo te di mi amor Mi ternura Que tú jugaste con mi cariño Vete nomás Recuerda también que ayer Tú fuiste mi gran amor Pero no olvides jamás Pero no olvides jamás Que en esta vida Todo se falta Si ahora yo sufro Por tu cariño Ya llorarás Quiero volverte a ver Fuiste la causa de mi desdicha Fuiste motivo de sufrimiento Fuiste motivo de sufrimiento No vuelvas más Quiero llorar Quiero llorar por ti Quiero llorar por ti Que has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar un nuevo horizonte Lejos de ti ¿Por qué caminos irás? ¿Por qué caminos irás? Tal vez me recordarás Pero no olvides jamás Que yo te di mi amor Mi ternura Que tú jugaste con mi cariño Vete nomás Recuerda también que ayer Tú fuiste mi gran amor Pero no olvides jamás Que en esta vida Todo se baja Si ahora yo sufro Por tu cariño Ya llorarás Ya sufrirás Ya lo verás De la composición De Emilio Matos Nos vamos con esta canción Hoy te vas tú no entero Dejando mi alma vacía Tal vez nunca más se veré En la fiesta del 20 de enero Amarata en el escenario Y el Chuto está bailando Chuto, dale En el cielo Cornelio Ambrosio Viejo clarinetero Listos, listas Curia Curia Ja, 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 ja Una andada sinfónica Centro de convenciones Esencia Esta mi vida Se va terminando Este mi corazón Ya se va apagando Esta mi vida Se va terminando Este mi corazón Ya se va apagando No lloren amigos Esta es mi suerte Triste el tono entero De amor es perdido Tan solo bailando Disipo mis penas Las lágrimas caen Traste mi careta Así se bailan Mis queridos padrinos Lucio Nina Y Judy Gispe Por Cuyucuyo Toda la vida Cuando me lleven A mi última morada No quiero flores Ni menos honores Cuando me lleven A mi última morada No quiero flores Ni menos honores Quiero a mi orquesta Entonando este canto Ya mis tonanderos Bailando en mi nombre Diciéndome adiós Diciéndome adiós Diste tu lenteo Esta fue tu vida Hoy te vas bailando En lacuentro D Plaquatu Diu Dặguоном Ngo Encuentro Esto es para todos los tulanteros Tu nantada es mi vida, ayer la bailé Hoy estoy bailando, en la otra vida seguiré bailando El 20 de enero tal vez yo regrese Tu nantada es mi vida, ayer la bailé Hoy estoy bailando, en la otra vida seguiré bailando El 20 de enero tal vez yo regrese Tu nantada es mi vida, mi pasión, mi emoción Somos amaranta Tu nantada es mi vida, ayer la bailé Hoy estoy bailando, en la otra vida seguiré bailando El 20 de enero tal vez yo regrese Hasta la próxima Somos amaranta Muy agradecidos de corazón Muchas gracias Tenga el aplauso para Karina Benítez Y la agrupación Amaranta El aplauso fuerte, que se escuche